Los ochentas, la década perdida. Así fue como se llamaron aquellos años en mi país, Perú. Estancamiento económico, crisis macroeconómica, deuda externa, desastres naturales, gastos públicos masivos, nacionalizaciones e instituciones y el cierre de Perú en los mercados crediticios internacionales. Hiperinflación, escasez de alimentos, desempleo masivo y pobreza. Pero sobre todo, terror. En tiempos donde para nosotros los niños y jóvenes de la época no existía cable, internet ni streaming. Lo único que teníamos para entretenernos eran juguetes, historientas, la radio y la televisión de señal abierta. Época donde se podían apreciar en caricaturas o como lo llamábamos nosotros, dibujos animados. Los Pitufos, El Gato Félix, Spock Billy, La Reja Maya, Tommy Jerry, Los Picapiedras, Festival de Robots o programas como El Chavo del Ocho, Días Felices y Hechizada. Eran algunos de los que disfrutábamos cerca mediados de los ochentas. Pero no sería hasta un domingo 29 de abril de 1984, a las 6 de la tarde, que se transmitiría por primera vez en territorio peruano, He-Man y los Amos del Universo. Por canal 4 de América Televisión. He-Man and the Masters of the Universe, en su título en inglés, fue la serie de televisión animada estadounidense produciendo Filmation, a cargo de Lou Shamer. Y basada en la línea de juguetes del mismo nombre de la marca Mateo, y diseñado por Royal Suite. La serie fue creada por el cargo de Mateo Filmation, para masificar las ventas de juguetes del mismo nombre, y dar a conocer más las figuras y personajes. En el Perú, la gran mayoría de nosotros conocimos a He-Man debido a esta serie, queriendo conseguir las figuras, pero por lo contado al inicio de este video, realmente era muy difícil de conseguirlas. La gran mayoría de niños, pero no solo podían conseguir algunos pocos, pero teníamos la serie animada e historietas, para seguir disfrutando de las aventuras de He-Man. La serie se estrenó en Estados Unidos en 1983, y finalizó en 1985, con dos temporadas de 65 episodios cada una. Y si bien estaba destinada para niños entre 3 y 10 años de edad, su popularidad llegó a conquistar también a las niñas y a personas de todas las edades, como jóvenes y adultos. La serie para América Latina contó con la inolvidable, icónica voz del reconocido joven Moya como He-Man, y el gran Álvaro Tarcicio como Esqueleto, así como la voz de un memoria para el tema principal de la serie, siendo esta la única mención a nivel mundial que posee el letra. Es así que este 29 de abril de 2024, conmemoramos 40 años del estreno en Perú de He-Man y los amos del universo, siendo probablemente él el primer héroe que conocimos de niños. Héroe que aparte de luchar contra el mal, nos dejó al final de cada episodio un mensaje de lento, de amistad, de coraje y de todo buen valor que por aquellas épocas se inculcaba en nuestros dibujos animados y programas de televisión destinados a los niños y jóvenes. Es innegable el impacto y legado que tuvo He-Man en nuestros recuerdos, los juegos con las figuras de He-Man con los amigos, el sentarse frente a la tele a ver la serie con nuestros padres y familia, y soñar con algún día ser tan fuertes, poderosos y valerosos como los amos del universo. Tratar de reconcibir las figuras y compartirlas con los amigos y hermanos. Por eso hoy te recordamos He-Man, hoy te recordamos a Robert Moyer. Pero sobre todo les agradecemos a ustedes y a cada uno de los que entregaron este maravilloso mundo de amos del universo. Productores, diseñadores, actores de doblaje, así como todos los involucrados en el hogar que He-Man y lleguen en 1984 las pantallas de los niños peruanos. Gracias por habernos alegrado tantos momentos de nuestra infancia, darnos esperanza y buenos valores para que hoy podamos involucrar ese mismo legado a las generaciones venideras. Por un mundo mejor, por un futuro mejor, ustedes siempre tendrán el poder. ¡Ya tengo el poder! ¡Suscríbete al canal!